Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team Estamos en el Rogue a tu primera división Y bueno, como estáis viendo chicos, hoy el lunes tenemos el sobre gratis que nos suele regalar Nos regala EA, así que vamos a abrirlo y vamos a jugar un partidito de la división Creo que estamos en octava Madre mía, en serio chicos Yo tengo una mala suerte Tengo una mala suerte con los sobres, tío No me tocará nada bueno No me tocará nada bueno Esto es increíble, macho O sea, increíble Está de Herland Es que no me toca nada bueno nunca, tío Nunca chicos me toca nada bueno Bueno, lo vamos a vender Tenemos ahí 5.800 moneditas Bueno, venga, pues vamos a jugar A ver cómo está la plantilla Que ni la he mirado, o sea, ni la he mirado Vale, a ver Es que tenemos aquí Piqué, que lo tenía pulsado Ansaldi aquí Vale, perfecto Pues jugamos con la aplicación buena Bueno, como estáis viendo Nuevos jugadores Tenemos a Xavi Hernández Tenemos también por aquí Carvajal No sé si lo visteis A Carvajal Tenemos a De Lofeu Cojones Que no lo saco Ahí De Lofeu también es nuevo Y ya está Los demás Los conocéis Así que venga Vamos a jugar el partidito Octava División 6 puntitos Nos quedan 7 partidos restantes Así que todavía podemos Ascender Así que venga, vamos allá Vamos a ver a quién nos encuentra Chicos En este tercer episodio Mucha gente ya me está pidiendo El El Ultimate Team Que subís Ultimate Team Y ya sabéis chicos Como ahora mismo Pues no tengo No puedo hacer directos Pues ya sabéis que voy a vídeo Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo Y Bueno, pues la verdad es que A mí me gustaría La verdad chicos Que subir más de Me gustaría la verdad Que subir Subir más de Más de un vídeo por día Pero la verdad es que Mi ordenador no me lo permite ¿Vale? Grabarlo lo podría grabar Pero Luego lo que es Tenderizarlo y editarlo Tarda mucho chicos Entonces pues No podría No podría subirlo Así que pues bueno Cuando me haga con un ordenador mejor O Bueno, me tengo pensado Pillarme una gráfica Y con la gráfica Intentar Joder, ¿por qué hay abandonado El rival en la partida? No lo entiendo tío Y ya pues con la gráfica Intentar hacer streamings En 2.0 ¿Vale? Lo que tengo pensado Para el futuro del canal A ver, el futuro del canal Pues Tengo pensado Quiero tener Mi proyecto ¿Vale? Es pues En un futuro Pillarme un ordenador ¿Vale? Un ordenador gaming Y Hacer directos Vamos Que sean la crema ¿Vale? Pero Hasta Hasta entonces Pues lo que tengo pensado Es pillarme una gráfica ¿Vale? Una gráfica bastante buena Gaming A ver Bastante buena No una de 200 euros Ni de 300 Pero He tenido Bueno He mirado ya una gráfica ¿Vale? Que cuesta 100 euros Está bastante bien La verdad Y pues espero que Pues cogiendo esa capturadora Que si me la Me la pillaría Mediados del próximo mes ¿Vale? En noviembre a mediados Lo más o menos es que me la compre Entonces Bueno A ver si espero que con esa capturadora Pueda traer streamings En 2.0 ¿Vale? Que la verdad es que quiero ya en 2.0 Así que venga Vamos allá Dejamos de hablar de la capturadora Madre mía Es que como salen tío Isco Como ha salido Isco Aguantamos Bien aguantado Buena Vale, 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 vale Hay que tener cuidado macho Porque en este FIFA Cuando sacan de Cuando sacan de medio el campo Tronco No sé Salen como Salen como muy Muy enchufados Los jugadores Y salen con una velocidad Increíble hacia adelante Y es una cosa De las que se aprovecha Ahora mismo la gente Yo también me aprovecho Pero No sé La verdad es que es una cosa Que yo creo que deberían de De arreglar Porque En todos los FIFA Siempre tiene que pasar algo Cuando sacas O sea, el año pasado Que si KSI Que si sacas Pim, pim Te haces un KSI Y ha de gol Este año Que si sales corriendo Vamos como una puta bala Tío Los jugadores están como tontos Los defensas Están como tontos Y ha de gol Entonces es una cosa Que yo creo que deberían arreglar Que no lo van a arreglar Porque eso es una cosa De este FIFA Pero bueno Venga, vamos allá macho Que estamos aquí empanados ¿Qué cojones pasa tío? Vale, buena Vámonos Vamos ahí Buena Vamos a ver Rakitic Rakitic para Rodrigo Pepe le va a meter cuerpo Que bien Rodrigo Que bien te has metido Vamos el gol Vamos el gol Rodrigo Ahí está el primer gol del partido En el minuto 7 Que contraataque Del South Club Del South Club de Fútbol Y el primer goleto señores Vamos allá 1-0 Minuto 7 Que contraataque Me ha gustado Me ha gustado Madre mía Lo voy a celebrarlo todo el equipo Como veis me ha cambiado la equipación Me he cogido la del Manchester City Y creo que tengo por ahí también De segunda equipación Ah, la del Bayern La habréis visto La verdad es que no la he enseñado Pues la del Bayern Me las he cambiado Y bueno La verdad es que esta del City Macho Me gusta mucho Me gusta mucho esta del City Hay gente que le gusta Como a Toni Que le gusta más La segunda Pero yo es que prefiero más esta La verdad es que me parece súper bonita En serio Me mola mucho Vamos a ver Delufeo Madre mía Delufeo 91 de velocidad Increíble esa velocidad Increíble Increíble Casi llega el segundo Casi llega el segundo Cómo ha salido Cómo ha salido el equipo Cómo ha salido los contraataques Increíble macho Increíble Bien cross Vale Xavi Nuevo fichaje Xavi Fichaje estrella Xavi es un jugador Que ahora mismo Pues en Ultimate La verdad es que Poca gente lo quiere Poca gente lo quiere No sé por qué la verdad Porque a ver La gente pues Prefiere jugadores más rápidos De contraataque Jugar más directo Pero yo es que prefiero Yo prefiero El toque A ver ahora mismo Pues los goles que he tenido No he sido de toque Pero sí he llegado con toque Entonces no sé Xavi es un jugador Que la verdad es que Para mí es uno de los De los imprescindibles No en un equipo Simplemente por el toque Entonces pues Tengo a cross Tengo a Xavi Un jugador de toque Tengo a raquete Y como veis Pues medio centro De toque total O sea de Pim pam Pim pam Te subo tocando Te creo huecos tocando Vale Y la verdad es que Es una de las claves De mi equipo Yo creo que por eso La verdad es que Que el equipo A ver claro Luego tienes que jugar tú Con el toque Pero va bastante bien Por eso yo creo El equipo Aunque a ver Luego pues Puedes crearte un equipo De rapidez De contraataques Depende Depende Tu estilo de juego Y un poquito pues De lo que tú Como juegues Y eso sabes Vamos ahí Que bien aguantado cross Tío Que bien aguantado cross Vamos a ver Ay tío Bien cross Bien recuperado Vale De Lufeu Vamos Xavi Tranquilo Xavi Xavi Lo bueno que tiene macho Es que Te da muchísima seguridad En cuanto En cuanto a pases ¿No? Da una seguridad Increíble Xavi Entonces por eso Por eso me gusta mucho Tío Por eso me gusta Tiene 90 y pico de pases Xavi Y es increíble Es increíble Xavi Bueno venga vamos Pepe la lía Pepe la lía Lo sabía Pepe la liaba Pepe la liaba Vamos De Lufeu Vamos Vamos Oh penalti 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 que acaba de hacer Casillas De Lufeu Que bien se iba Que bien de Lufeu Ya se iba solo Era Para marcar el 2 a 0 Y en el minuto 24 Está Iker Casillas Hace el penalti No la vamos a pegar con Rodrigo La vamos a pegar con Rakitic La vamos a pegar con Rakitic Que Rakitic la verdad Que la pega Bueno primero vamos a mirar Quien tiene más Más precisión de los penaltis Es que Rodrigo tiene mucho Rodrigo tiene mucho Pero bueno Vamos a pegarla con Kroos La pegamos con Kroos Vamos Kroos Le voy a pegar a la izquierda Si se la para Culpa mía Culpa mía Mía culpa Vamos Que paradón Que cabrón tío Que cabrón tío Se la para con las piernas Increíble Casillas Increíble macho Bueno venga Barrakitic Gola bien Que le ha puesto Piqué salta Que cojones Vamos Rodrigo Madre mía Otro penalti Eso ya no Saque de esquina Madre mía El penalti ese señores Que paradón eh De Casillas A ver tampoco es que la haya pegado muy bien Ahí Kroos Pero Joder macho Casillas ahí Muchas veces se la suelen colar esas Tío no la suele dar con la pierna Y que casualidad que La da con la pierna tío Vamos a ver Rakitic Que bien Rakitic Madre mía Madre mía que bicho Pásala aquí para Rodrigo Rodrigo Hola Has tardado mucho Tarda mucho en controlarla Y en pegarla Vámonos Cuidado 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 Con Muni ahí Vale bien Carvajal Buenísimo también Kroos No Kroos No Kroos No Kroos Vale Kroos Intenta hacer ahí una virguería Vano para Asaldi Asaldi Bien Asaldi Vamos Muni Bien Muni Rakitic Rodrigo Que buena Como toca A ver Pepe la lía Pepe la lía Que bien Rodrigo Madre mía Hola Como me la ha quitado macho Como me la ha quitado tío En serio Buena Kroos Madre mía como está el partido Como está el partido Vamos Muni Puto casillas tío En serio Joder Como para Macho Luego hace unas cantadas increíbles Y luego tiene cantadas increíbles Pero como para tío Cuidado con Isco Que buena pique No ha sido falta No ha sido falta No ha sido falta tío No ha sido falta Vamos Precisamente Bueno Minuto 36 Señores Minuto 36 Vamos hombre Sacas o no sacas Sacas o no sacas Sacarías Vale No Vale Tres Tegel Sin problemas Mira arriba Mira arriba Corre Corre Rodrigo Corre Le está agarrando Le está agarrando Vamos Rodrigo Si Rodrigo Si Buen control Buen control Buen control Rodrigo Vamos Que contraataque Que gol en el minuto 38 Vamos a ir Rodrigo Que buen pase de Ter Stegel En el contraataque Ahí pues Clarísimamente Rodrigo tiene más velocidad Que Javi Martínez Y pues por eso Hemos hecho el 2 a 0 Muy buena Muy muy buena Ah no Kroos Era Kroos el que estaba ahí Sabía que era la defensa Y casi se salió a por Uvas Y ahí está el golito De Rodrigo Vamos allá señores Vamos allá de momento El partido se encarrila bastante bien Hola Xavi ¿Dónde ibas tío? ¿Por qué tiene una tarjeta Xavi? No lo entiendo Cuidado con Muñein No Hostia Se cae Se deja caer al suelo Bien Ter Stegel Creía que se iba a dejar caer al suelo Muñein En serio Vale buena Bien de lo feo Para Rakitic Rakitic Para Kroos Kroos Está solo Vamos Rodrigo Uff Casillas Casillas no ha hecho Si alguna vez no hace paradones Pero también tiene sus cantadetas Tiene también sus cantadetas Eh Me la pasas o no Perdemos tiempo Vale Tómalo 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 Pégala de lo feo Hola De lo feo tío Cuidado 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 con el pase a la banda Yo estaba viendo Cuidado con Vela Vela tiene mucha velocidad tío Vela tiene mucha velocidad Bien Piqué ahí duro Que bien Piqué No ha sido penalti Ha quitado limpia 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 Bien Xavi Madre mía Tómala de lo feo Te va solo Te va solo de lo feo Te va solo de lo feo Que cabrón Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado Que parado de casillas tío Me había engañado Pero se colaba Se colaba Se colaba Venga va Pola Rakitic Rakitic La ponemos Balón para Piqué Piqué no llega Piqué no llega Vale está solo Está solo tío Está solo negre Digo negre Iba a decir Godín Vale Godín para Carva Vale Carva sin problemas 45 5 minutos de descuento Como siempre Vamos a ver Ansaldi Godín Godín No Godín Hombre por favor En serio Recuperamos Piqué Vale buena Piqué A ver si pita al final ya Hay que pitar ya al final Hombre A la cross Muy buena Vámonos Rodrigo Vámonos Vamos tomada del Olufeu Vale final de la primera mitad Chicos Final de la primera mitad Queda la segunda parte Y de momento Dos a cero Estamos teniendo La posición 59% de posición Seis tiros Nosotros Cinco ellos De nuestros seis tiros Cinco a puerta Así que está La verdad que está Bastante bien No sé si el chaval Va a hacer cambios Si no va a hacer cambios Ah también me he cambiado El estadio Como estáis viendo Es el calderón Me lo cambié Me costó El calderón 300 Creo que de 300 monedas Me costó Y bastante Bastante baratito Bastante baratito Bueno venga va Ha hecho un cambio Saca a Griezmann Quita Isco Y no sé si habrá hecho Alguno más Yo creo que ha hecho Alguno más Y saca a Chicharito Quita a Negredo Vale Toma la del Ofeu Madre mía Como toca este equipo Ah la del Ofeu Tío te lo has comido Vamos cross Venga Falta arbitro Falta La ha bloqueado Le ha bloqueado En serio Vale buena Carva Eso es Vamos Rodrigo Oh de Rodrigo Oh de Rodrigo Madre mía nene Que bien Rodrigo Tomala No Xavi Xavi el pase no era Y no era Y el pase Vale 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 Carva Tu corres más Que Griezmann Carva Buena Carva Xavi Xavi Que buen pase Xavi Que buen pase Para Muniaín Que bien se mete Muniaín Muniaín Al palo Al palo Y gol Vamos el 3 a 0 Minuto 51 Madre mía Que partidazo Que partidazo Que estamos jugando señores Que partidazo Me están encantando Me están encantando Madre mía El primer tiro al palo Y el segundo al palo Pero dentro Y increíble chicos Increíble El pase de Xavi Increíble Delicatese de Xavi Vamos a ver Que se va para arriba Vamos ¿Quién es ese? Chicharito La pega Chicharito Ojo Que Tereste Que le había hecho la estatua Ah no era Mata Era Mata Pues Tereste Que le había hecho toda la estatua Bien Carva Vale Xavi Más equipo Buena Hola ¿Cómo se ha tirado ahí El loco de Pepe? Creo que había sido Pepe Toma Vámonos Qué buena Vámonos Qué buena Vamos ahí que pase Sube Delufeu Delufeu la pone Delufeu la pone Nada No llega muy ahí No ¿Qué ha pasado tío? Se me ha cambiado solo el Este El marcador A ver Vela Vamos Qué bien Ansaldi tío En serio Qué bien Has hecho un poco de falta Pero El árbitro no la ha considerado falta Así que perfecto Eso es Eso es Joder Cómo toca Cómo toca el equipo Cuidado el contraataque Vamos Salter Stegen Salter Stegen Salter Stegen Salter Stegen Oh Qué cagada Qué cagada Qué cagada tío Vale Buena 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 Venga va Minuto 58 Casi 60 ya 3-1 Vale Voy a poner un poquito Defensiva Un poquito defensiva Buena Eso es Buena Ahí Muniain Buena Eso es Nenes Vamos ahí Xavi Qué bien Madre mía Xavi Delantero centro Madre mía Xavi Delantero centro Vamos Delufeu Gol El 4-1 Qué bien ha reaccionado el equipo Qué bien ha reaccionado el equipo Xavi haciendo delantero centro La verdad es que Xavi Por definición tiene poca Pero bueno La ha pegado bien No sé si era fuera del juego De Delufeu No sé si era fuera de juego De Delufeu Pero bueno 4-1 Venga va a tirar para arriba Como no Con mata La ha pegado Con mata Cuidado con ese tiro Ahí está André Ter Stegen Muy bueno Muy bueno André Ter Stegen Vamos a ver Cross Cross Buena Hostias Hostias Vale 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 Tuya Ter Stegen Perfecto Sácala aquí Muñahín 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 el pase Ha tardado mucho De todas formas Muñahín Dar el pase No piqué Uy Qué parado Ter Stegen Tío Minuto 65 Cómo está el partido Ahora mismo Oh De Delufeu Oh 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 Está Está ultra ofensiva El chaval Está ultra ofensiva El chaval Madre mía Vámonos De Delufeu Se la come Vamos Metele cuerpo Ahí Bien Metió cuerpo A Pepe A De Delufeu Sigues Pásala atrás El pasa atrás Vamos Rodrigo Pégala Rodrigo Casi tío Casi llega el quinto Casi llega la manita A ver si podemos colarle la manita al chaval este Buena Piqué Vamos a ver Hola Venga No No, 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 no Vale, buena Godín Buena nene Sacala Ter Stegen Hubo un pase Increíble ¡No! Dale, buena Ter Stegen Buena Ter Stegen Al minuto 72 Toma Muñein A correr A correr la banda Buena Muñein Buena Muñein Y Rodrigo Toma Kroos No, balonera para Kroos tío No sé ¿Qué cojones va ese? Buena Gol Gol, 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 gol Gol de Delufeu Gol No falles eso Venga el quinto Por favor Metele el partido ya Porque estás perdiendo el tiempo El otro 74 5-1 Y Delufeu creo No sé cuánto vale Lleva Pero lleva bastante Delufeu Buena paliza Señores Muy, muy buena paliza Qué buen pasa Ahí Xavi Estaba solo Delufeu Y Casillas Pues se tira para un lado Delufeu se la tira por arriba Y hace el El 5-1 El 5-1 en el electrónico Buena Como al lado Buena Está fuera de juego Kroos Está dejan fuera de juego Sí, clarísimamente Bueno, el chaval no se retira El chaval Aguanta, aguanta aquí Con el marcador Vamos, Acas Venga, Carva Buena, Carva No Trapar a Ster Este ¡Uf! Esa es la típica guarra Que suena hacer ahora macho En el online Que es el pase ese ahí Y siempre tiene Siempre llega O sea, siempre llega Se tira así y siempre llega Miradlo, eh Siempre llega, tío Pero bueno, no me vas a remontar Lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no? Que estás muy confiado tú Pero vamos Que no me vas a remontar La mete de verdad hasta tú, eh Hombre, si me la dejan Podría ser Eso sí Toda la jugada anterior Ni loco Carvajal Entregar Madre mía Se ha visto folladísimo Tómala Ahí está Ahí está, Muniain ¡Vamos! El sexto 6-2, chaval Vamos ya Calma, calma Minuto 80 El chaval pues sí Tenía la esperanza, ¿no? De que De que me iba a remontar Pero No remontas, tío Vamos 6-2 Venga, a correr, ¿no? Se lo ha visto ya, anda Además falta tú Árbitro, falta otra vez, por favor Quita la falta Quita la falta A ver, Piqué Lo sacamos aquí Sin problemas Palón para Kroos Kroos ¿Dónde cojones ha sido A dar el pase Kroos? A ver A ver, a ver, a ver Chicharito Vale, bien, Carva Bien, Carva Eso es Xavi Xavi que está reventadísimo, eh Por cierto Bueno, todos los jugadores Los tengo folladísimos Que bien, Rodrigo Vámonos A por el séptimo A por el séptimo Vamos a por el séptimo El séptimo gol Ahí está el séptimo En el minuto 84 Uff, qué paliza Qué paliza Madre mía Siete gobles Fantástico Muy buena definición de Rodrigo, eh Quiero poner la repetición Mirarlo ahí Uff Qué toque con el exterior Qué toque con el exterior Madre mía Mirarlo Pa Y va, pa adentro Y Javi Martínez Se cae por ahí Bueno, pues 7-2 Mira, va a correr Pa'lante Cómo lo sabía, macho Va a correr pa'lante, tío Nada Cuidado en este game Sin problema Minuto 85, eh Minuto 85 Queda nada de partido Ola El chaval ya va, vamos Le da igual las entradas Si le sacan tarjetas Ola Ola Va duro, eh Va duro Ya no deja hacer nada ahí Qué bien, Muni Vamos a ver, Muni Buena 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 La cross Cambia la cross Qué buen pase para Delofeo Delofeo Uff, de Baselar No se la come casi ya Se la comió 8-2 8-2 Tío, increíble Esto es increíble La mayor paliza De momento que estoy metiendo En Ultimate Team, eh Buah Qué comida, tío Madre mía Madre mía Qué partidazo, señores Qué partidazo Goleada Goleada Pero vamos 8-2, tío En serio, eh Tomala Espérate Espérate Porque puede caer otro No, no llega Llegan tres casillas Vamos Delo Vamos Delo Ah, Delofeo Nada, nada, nada Se va afuera Uff Minuto 90 4 minutos Descuento Estamos viendo Cómo canta Nuestra afición Tómalo Tómalo Joder, cómo toca Cómo toca el equipo Cómo toca, madre mía Madre mía El pase Eh Arbitro, tío ¿No ves que está siendo un guarro? 9 A por el 9 A por el 9 ¡No! ¡Nueve goles! Venga Nueve goles, chicos Minuto 90 No voy a conseguir los 10 No voy a conseguir los 10 Pero Porque estamos en minuto 90 Que si no A ese chaval lo calamos más Nueve goles, tío En serio Qué parisa, tío Qué humillación Ya está, chicos Final del partido Nueve golitos Tres puntitos Que van a servir para No sé si sirven para ascender Creo que sí Creo que sirven para ascender Pero para ganar el título Lo diga todo Y ya no Lo vamos a ver ahora Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo, la verdad Un vídeo epic, eh Epic Un vídeo epic Con nueve goles, tío Increíble, tío Increíble, chicos Increíble Pero bueno Buen partido, eh Me ha gustado Vamos a verlo ahora Creo que el chaval Se ha ido del partido 9 con 8 Rodrigo 9 con 8 Rodrigo 9-2, tío Increíble Continuamos Pues sí Ah, no De momento tenemos la permanencia Bueno, tenemos la permanencia Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like, comentar Que os ha parecido el vídeo, ¿no? La baliza Suscribiros al canal Si no lo estáis Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós